Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí, y este va a ser un vídeo cortito porque os voy a comentar el tema de lo que han aplicado hoy. Hoy han aplicado el tema de las rooms, que es nuestra habitación que podemos personalizar, no mucho, y tiene ciertos problemas, vamos a verlo. Primero de todo tendréis que tener la villa al nivel máximo, eso pues con que subáis aquí la home al máximo, no pasa nada porque no es demasiado complicado y al fin y al cabo os dan un poquitos buffos de experiencia y eso va bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que da igual que estemos en una crew o que nos salgamos de una crew. Este apartado de aquí, la home, esto no cambia. Aquí te vas de la crew en la que estés y todos los demás los perderás, pero esto va a permanecer contigo. Una vez lo tengas al nivel 3, que es el máximo, que ya os digo, es reciente y sencillo hacerlo, pues entonces es cuando podéis entrar aquí a vuestra habitación. La habitación, los muebles los vais comprando, eso pues al fin y al cabo vais aquí al arranje y lo vais comprando. Es bastante sencillo, vais aquí, vais comprando las cosas y dependiendo del número de ítems que vayáis comprando, desbloqueándolos, es lo importante, desbloquearlos, aunque no los instaléis, entonces darán buffos. Yo por ejemplo aquí tengo el buffo de área 3, que es el máximo, aunque me falta una silla por comprar, pero eso da un poquito igual en verdad. Y ya veis aquí, tenemos bastantes buffos de experiencia, tenemos aquí otros buffos de la habitación y en verdad esto es todo. Los personajes no tienen animaciones, veis que son la animación estática de ellos en la party, cuando están en combate, por lo tanto se deslizan por encima del suelo. Eso pues por ejemplo se ve mucho con algunos personajes que por la composición en la que están es imposible que los podamos ver andando. Por ejemplo, tenemos a gente que está encadenada a la pared, tenemos gente que está sentada en un sofá y entonces queda un poquito raro. Además hay otros personajes que quedan un tanto graciosos porque hay uno que está duchándole una cascada y la cascada viene desde arriba de todo el cielo. Entonces, le faltan muchas cosas para que digas, oh, qué bonito. También, un gran problema que veo aquí, no interactúan con nada. O sea, a ver, aquí por ejemplo puedes girarlo, puedes hacer alguna que otra cosilla de modificarlos, pero ya está, es todo lo que puedes hacer. Colocas los muebles de alguna manera y tienes el buffo por haberlos comprado. Esto espero que de cara a futuro mejore porque ahora la verdad está un pelín cutre, vamos a decirlo seriamente. Ha salido bastante cutre. Podemos personalizar lo máximo esta cosa porque son todos los ítems que se pueden comprar, que es el balancín, cuatro sillas, dos mesas, que esta te la obligan a comprar en el tutorial. El tutorial te lo explica todo, así que no hay ningún problema. Este de aquí puede que sea el que más os complique, porque requiere ánimas de Los Ángeles. El sofá, la cama y una gilza de un pedestal, que es para los coleccionistas. Esto es un pequeño meme interno de The Games. De este arma, todo el mundo la quería y cuando por fin la conseguían ya no era útil, porque es un arma de enmity y tal y cual. O sea, esto es un pelín meme. Y también tenemos el cuadro, el suelo y las paredes. Ya os digo, ahora mismo esto pinta muy extremadamente flojo. Seguramente en un futuro le metan más cosas, porque si no esto pinta relativamente mal, de que va a ser olvidado en cuanto se compre y ya está. Y por ejemplo, tenemos pequeñas animaciones y pinchamos en los personajes, que son la animación de combate. Y ya estaría. Esto es todo lo que se puede hacer ahora mismo con lo de las rooms. Y ya os digo, es relativamente sencillo de habilitarlo. Los objetos, algunos, os pedirán algunos ítems que lo mejor es darle comprarlo con las piedrecitas de los spars que no habéis completado. Y olvidaros de ello. Lo compráis, conseguís el buffo y ya está. Otra cosa. Entonces, en sí, es una cosa un poco rara, que la se han puesto así, que no tiene mucha personalidad. Vamos a ser sinceros, no tiene mucha personalidad, que digamos. La falta de interacción con todo, que se deslicen como si fuera una rumba, un robo de estos limpiadores del suelo, pues tampoco atrae mucho a la vista. Y una vez los tengas colocados no los vas a tocar nunca más. Se puede hacer algún encuentro meme, sacar una captura para Twitter y ya estaría. No hay mucho más que hablar aquí. Entonces, yo creo que aquí ha sido un pequeño error sacarlo tal y como está ahora. Y seguramente en un futuro recibiremos mejoras o si no se olvidarán de esto. Cosa que dudo, porque esto es una zona nueva que han abierto dentro de una zona que ya existía. Por lo tanto, han tenido que hacer el código, han tenido que hacer el entorno. El entorno no es una fotografía y ya está. Tú puedes deslizarte porque hay alguna mecánica que puedes hacer. Puedes hacer zoom. También han diseñado todos los objetos estos que ya los teníamos hace tiempo. Hubo un evento en el que tú te montabas una forja. Entonces, ahí tenemos ese concepto que surgiría en aquella época seguramente. Y ahora pues lo aplicaron de una forma un pelín... un pelín que parece una pre-alpha. Entonces, espero que esto mejore de cara a futuro. Que le metan animaciones a los personajes porque vale que no todos tienen animaciones de movimiento de las piernas. Porque son animaciones estáticas de que están así esperando el combate y combaten. Pero hay algunos que sí que las tienen y no estaría mal que se la incorporaran. Ya os digo, hay un problema muy grande con ciertos personajes que directamente es que no pueden. Por ejemplo, voy a coger aquí a Filene y vamos a cambiarla por algún personaje de esos que digo. Por ejemplo, en Luz es hombre y es de San Valentín. Este señor. Este señor está sentado en un sofá. O sea, es imposible que haya una animación bien hecha para este señor. Porque está sentado. Y ya veréis ahora como de repente se desplaza su sofá. Ahí está. Es una rumba. Es un robot de estos limpiadores de suelo. Ya está. Entonces, es un pelín cutre y seguramente necesite algún cambio drástico para que digamos... Vale, me lo pensaré. Ahora mismo no merece la pena ni echarle más que un ojo para un meme y ya está. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber cómo vosotros la mejoraríais en caso de que Ciguinso os preguntara de... Ey, ¿cómo demonios hago esto? Yo, mis opiniones ya las he comentado y me gustaría escuchar las vuestras. Así que ya os dejo por aquí con este vídeo cortito. Que hoy he salido de trabajar muy tarde. Y aún quiero grabar otro vídeo. Así que nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y os dejo aquí con la imagen de mis waifus. Que es lo único que podemos apreciar. Las waifus en una habitación. Deslizándose. Es cutre. Es muy cutre.